La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta ¿Y se dan cuenta ustedes? Sí, nuevamente nos estamos reencontrando en Destino Buenos Aires Hoy les prometo una edición para pensar, vivir y sentir Buenos Aires Este Destino Buenos Aires comienza así Y Buenos Aires, sí, nos invita a que la recorramos, a que la descubramos Hoy, amigas y amigos, estamos viviendo gastronómicamente una arteria que viene con mucha fuerza Con mucha identidad, la avenida Pedro Goyena Y puntualmente, nos hemos dejado seducir por lo que es una parrilla Con una personalidad, con una modalidad, con un estilo Que les puedo asegurar, los va a sorprender Ahí vamos Francisco, Buenos Aires sorprende Y sorprende gastronómicamente Porque permanentemente asistimos al desarrollo de nuevos polos gastronómicos En este momento, estamos en Caballito Estamos en la avenida Pedro Goyena Que desde hace ya un tiempo Nos viene como alertando Como proponiendo Como seduciéndonos De manera muy especial Justamente Por los establecimientos gastronómicos Que la adornan Y le brindan una imagen sumamente colorida y atractiva Y dentro de ese marco Estamos aquí contigo En lo que se denomina una parrilla Conceptualmente Pero lo que me despista Y ahí quiero que me cuentes un poco Que cuando miro la decoración O cuando veo Como la han ambientado Cuando veo De la manera que a uno lo acompañan Mientras saborea y degusta Buenos cortes de carne Es un estilo distinto ¿Cuál es el concepto? Bueno, en primer lugar Gracias por lograr entender El mensaje que queremos imponer O transmitirle a los clientes La idea nuestra es que Un desafío más que nada Es poder generar un concepto distinto en parrillas Algo muy difícil Porque no hay nada más tradicional que una parrilla Y bueno, empezamos Primero por la estética Por el local Por darle una onda distinta Según nuestros asesores Lo determinan como un rustic chic La alimentación Luz baja Música Onda Apuntar a la gente joven Todo descontracturado Y eso mismo Llevarlo a lo que será La parte gastronómica La carta Una carta muy resumida Muy especializada Nosotros operamos también Otras marcas Y entendemos que hoy la especialización Es lo que la gente busca Lo que más seduce Lo que más te atrapa La carta En coherencia con eso Es una carta muy resumida Con pocos principales Que son todos cortes Diferenciadores Buenos Distintos Desde el chorizo por centímetro Que te lo vendemos por centímetros Osobuco a la parrilla Que ahora Recién se está empezando a hacer Nosotros ya hace dos años Que lo estamos haciendo a la parrilla Y otros cortes más Todos presentados de manera diferente Distinta Bueno, todo eso va en coherencia Con esto mismo que vos observás De los conceptos de Pedro Goyena Poder llevar a veces Un negocio típico palermitano Al barrio Ese es un poco el desafío nuestro Y poder replicarlo En barrios linderos Acá de Capital Federal A caballito Y considerás que en el ámbito De las parrillas Todavía hay mucho Para desentrañar Hay muchas cosas Que uno puede incursionar Que se puede avanzar Sobre nuevos cortes Sorprender con nuevos sabores Sí, se puede Y también no hay que Ligarse tampoco solo en eso Eso se puede lograr Pero también lo que Los consumidores Queremos a veces Vivir Es también una experiencia Y la experiencia Es el todo Es el poder entrar En una casa Y tener una experiencia Distinta Una que te cuente una historia Que haya Que vos puedas ir Y contar algo De lo que viviste Acá tenemos todo Con frases Una historia Vos a la carta Y todo tiene Todo te lleva a algo Nada está hecho A propósito Sin querer digo O sin pensar Todo responde a algo Me hablaste de algo Que me sorprendió también Los chorizos por sentimientos Las morcillas también Por centímetros No, pero son bombón Que también son No son tan tradicionales La morcilla bombón ¿Qué otras cosas Encuentra en la carta de aquí? Bueno, primero todo Va en platos distintos El típico plato de losa Va en bifera Tablas Tabla de hierro Paelleras Proboleteras Al margen de eso O el asado Que es algo tan tradicional Nosotros también lo presentamos De una manera distinta Cortado ¿Cómo lo presentan al asado? Lo cortamos por costilla En viernes de toda la tira Te acabamos de asado Cortado por costilla Que es algo poco común Acá en Buenos Aires Vendemos también Todos nuestros cortes Van todos marinados Previamente Todos son marinados Hay tres marinadas distintas Que son secretos nuestros Según cada corte Lleva su marinada Vendemos también Entraña De vaca De cerdo Rips Que hoy se están Consumiendo en todos lados Nosotros las hacemos de vaca En vez de cerdo Bueno tratamos siempre De estar hablando Con nuestros frigoríficos Con nuestros proveedores De qué tenés De distinto En este momento puntual Que no lo tenga el otro Dame lo nuevo ¿Y cuál es tu análisis puntual En lo que haces Justamente estamos en un barrio ¿Cómo funciona Este tipo de establecimiento Cuando está enclavado En un barrio tan particular Como es Caballito En una arteria Que como bien decíamos Viene tomando fuerza y fuerza Y viene tomando Identidad gastronómica La gente es del barrio La gente son los vecinos Los consumidores O que viene y se traslada Desde otras zonas De la capital Empezó siendo del barrio Había a principios Muchas caras repetidas Y más que siguen estando Pero con el tiempo Con el boca en boca Mucha difusión Que leemos en las redes sociales Se ve que también La buena experiencia De los clientes Primeros que venían Y el mensaje Que les fueron transmitiendo Al resto de los consumidores Hoy ya ves caras distintas Todo el tiempo Y hay gente Que viene de Flores Que viene de Almagro Que viene de Que viene de De diferentes lugares De diferentes lugares Y que sin necesidad Que sea Caballito Así que eso De eso está bueno Porque es un punto De convocatoria Evidentemente Para que alguien Sea con un viaje De media hora Para mí hasta acá Vale la pena Muy bien Francisco Ahora vamos a ver De qué se trata Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Saludos para todos Que viene de Flores